Frente de carrera entonces, Gonzalve de Venezuela, 138 y 191, Cataldo, el italiano de Sky. El hombre que ganó la cima, Coppi, precisamente, en esa competencia, en esa etapa, jornada, día, donde Nero Quintana adquirió, precisamente, la camiseta de líder. 100 metros, y Cataldo en cabeza, tal vez se animará en el embalaje de Matano, parece que no. Cataldo va con los puntos, ahí está, mirando hacia atrás, Gonzalve, primero entonces, Cataldo, segundo, Jonathan Gonzalve, el venezolano, también puntos, ¿cuántos se lleva cada uno? Bueno, ¿me cuerdas, Bernardo? Cataldo ha recibido en este momento 32 puntos, mientras que el muchacho venezolano ha recibido 20. Lo único que ha hecho con esto es pasar al segundo puesto de la tabla, desbarcando a Quintana. Nero Quintana no está interesado en la camisa de la montaña, pues, Mariana, ya tiene dos, ¿para qué tres? Ya, pues, no. A veces que, ya se me ha ido, y, matemáticamente, pues, ya está, era un plan imposible, que, además, pierda esta camisa, o, por lo tanto, es simplemente un requerimiento. Un chorreador de la pantalla, un texto de pantalla. Un texto de pantalla. El trabajo que hizo, y, por lo tanto, queda con el segundo puesto, en esa clasificación. Quiero aprovechar este momento para darle un agradecimiento al corredor que va de último en la tabla. ¿Un agradecimiento? Claro, porque la entrega de él ha sido tan grande para su equipo y para esta gente que está trabajando y está al frente de carrera, que es algo que no ve el televidente común y corriente. Son hombres con cualidades extraordinarias, no son corredores aparecidos de la noche a la mañana. Les estoy hablando de Jetsy Bo, es el corredor que se encuentra en el último lugar y es un ciclista holandés, nacido un viernes 8 de septiembre de 1989 en Abenhorn. Siendo muy joven fue un talento velocista en los patines, pero posteriormente se cambió al ciclismo. Es un total enamorado de las clásicas como Paris Roubaix. En su corto historial de solamente 25 años de edad tiene triunfos. Él fue ganador del Tour de Olimpia más una etapa. En el 2010 tuvo una etapa en el Tour de Romandía en Francia. Ganó la vuelta. En el 2011 se ganó dos etapas otra vez en el Tour de Bretaña. Y ganó el Tour de Olimpia a más dos etapas en Holanda. Como ustedes pueden ver, son muchachos que ya son ganadores, son muchachos muy fuertes, que tienen un nivel muy alto. En fe por ahora son requeridos para que hagan un trabajo específico para el líder del equipo. Por lo tanto, queremos recargar la importancia de todos estos hombres, que de alguna forma terminan con un tiempo extremadamente diferente al que ustedes puedan ver en un líder, como la erotitana o como el guberto grado. Pero son hombres que vienen a hacer un trabajo específico en este giro de Italia. Por lo tanto, queremos dar reconocimiento a aquel señor que se para en estos momentos en el último puesto de la tabla. Él se encuentra en la posición 157. Hablo cuatro horas y treinta y siete minutos de diferencia. Se les caló. ¿Se volvió? ¿Por qué no losuren a? Ah, pues el problema es que se nos contrira a la moda, alguna feminista. ¿Quiénское daño eseito? ¿Qué hace justamente el conjunto de las operaciones que hacen a través de un vídeo de Italia? ¿Son los hombres que ustedes ven que van a la parte de atrás? ¿Por qué no los usan a tener? Bien. ¿Que bueno? ¿Quién такое? ¿Qué chiquito? el mensajero que tiene el líder del equipo entre él y lo que es, es su carro acompañante. Y no se dice efectivamente, tiene un valor, tiene un valor incalculable, porque si no fuera por hombres como él, no estarían los 10 corredores que se encuentran en la tabla disfrutando los 10 primeros puestos en este momento, es gracias a la labor que ellos hacen. Estamos en el barco. Me preocupes con el barco que nos está hecho. Muy bien. Y de todo lo que ya ha recorrido la etapa de hoy de 107 kilómetros, pasamos el paso del cura, este es un descenso de 4.2 horas en este instante. Venga, un descanso. El descenso que ellos hacen soporte es un descenso de 7.4 kilómetros, para luego tomar un ascenso de 13.7. Ya me voy a hacer la tarde, perdón. Se va a encontrar por ahí por el kilómetro 100.5.7, luego van a tomar un descenso de más o menos unos 30 kilómetros, para, para empezar la carrera el día de hoy. El soncorán empieza en qué kilómetros, cuando nos parten, cuando, 10. ¿Qué eres de esta? Toma. Se me hace así la escala. No sé cómo estemos, creo que en el siguiente segmento vamos a tratar el tema de qué es esto colán, cómo se llega a él, los accesos que hay, y un poquitico de historia de las cuatro etapas, cómo se desarrollaron, quiénes fueron los protagonistas, y más o menos ustedes van a tener una idea de lo que se espera en los últimos 10 kilómetros. Sí señor, mire usted la belleza, el lago de la vaina, es este, tras el paso del cura, un bellísimo lugar. Adiós. Adiós.